Bueno, mi nombre es Samuel Zúñiga, soy de Honduras y soy un consultor en temas de ventas a servicio al cliente y mercadeo. Estoy aquí para aprender algo más sobre lo que es la cultura de servir con calidad. Tuve la oportunidad de conocer la estrategia de John Schultz para formar o hacer cambios en la cultura de servicio. Una vez que he tenido la experiencia, es una tremenda oportunidad ya que el método de Service Quality Institute es una manera fácil de hacer que las personas cambien hacia una actitud correcta para servir. Es un método muy sistemático y muy fácil de aprender.